A las 11 de la mañana comenzaba un fin de semana especial para el arciprestazgo de Requena y Utiel. 25 chicos del seminario menor de Xatiba y 32 jóvenes del seminario mayor La Inmaculada de Moncada llegaban al Colegio Santa Ana de Utiel para iniciar una visita por las localidades y pedanías del arciprestazgo. Las visitas a Ciprestales son un momento impresionante para la vida del seminario, porque por un lado el seminario se abre a las parroquias y para ellos es muy ilusionante ser acogido por comunidades cristianas, por párrocos, por familias en sus propias casas, que se sabran sus casas, poder compartir con ellos. Y por otro lado las parroquias y las comunidades cristianas conocen a los seminaristas. Ya no se trata de rezar por el seminario, sino de rezar por personas concretas, con rostros concretos, con nombres concretos. Tras el rezo de la hora intermedia, los niños y jóvenes recibieron una breve explicación sobre el arciprestazgo, llamado Beato Francisco Galvez. El seminario menor y seminario mayor hemos venido al arciprestazgo Beato Francisco Galvez, el arciprestazgo donde está Utiel Requena, con una gran alegría. El seminario abre sus puertas y salimos al encuentro de las parroquias y de las comunidades cristianas para poder comunicar a la gente lo contentos que estamos de poder seguir al Señor en la llamada que a los chavales les ha hecho. Y para los seminaristas es también una gran alegría poder conocer esta realidad, conocer a los sacerdotes y a la gente que les acoge en sus casas. Muchas familias acudieron en persona a recoger al seminarista que se les había adjudicado, mientras que otros jóvenes marcharon con el parroco a sus destinos de acogida. Yo soy Lola, estoy aquí con mi familia y vivimos en Utiel, en la calle Alameda, y vamos a vivir una experiencia diferente que es acoger a un grupo de seminaristas en nuestra casa. Intentaremos que convivamos con ellos y podamos transmitir lo que es una familia cristiana, una familia normal como somos nosotros, y que ellos nos puedan también transmitir su experiencia. En Utiel, 25 seminaristas comenzaron su acogida visitando a las hermanas de Santa Ana con sus familias. Por la tarde, después de haberse instalado en sus respectivas casas, un grupo acudió a las parroquias de la Torre y Sinarcas, y otros se sumaron a las actividades de los juniors. Un tercer grupo se reunió con los jóvenes de confirmación. Allí se enfrentaron a preguntas sobre el celibato, la renuncia al matrimonio y cómo se siente la llamada. Estamos aquí en Utiel, en la Alameda. Hoy han venido unos seminaristas y estamos haciendo un juego. Entonces ellos nos están ayudando a enseñarles a diferentes personajes de la Biblia. Por otra parte, en Requena, 22 seminaristas comenzaron la jornada con la visita a las Madres Agustinas Recoletas Contemplativas y a las Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Por la tarde, los jóvenes se dividieron también en tres grupos, donde ofrecieron sus testimonios en las parroquias de San Nicolás y El Salvador. También en Requena hubo tiempo para participar en las actividades de los grupos juniors y para ofrecer el testimonio a los jóvenes de confirmación. La hora de la cena fue el lacio de unión entre familias y sacerdotes en el comedor de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Soy Conchín, soy de Requena y la experiencia ha sido estupenda porque he cogido a un chico majísimo, cariñoso, nos ha contado su experiencia cuando entró al seminario y muy bien, muy bien. Las pedanías de la zona de Utiel Requena también contaron con la visita de los jóvenes. Dieciséis seminaristas estuvieron al lado de sus respectivos párrocos acompañándoles en la catequesis de comunión y confirmación, haciendo de acólitos en la Eucaristía y ofreciendo sus testimonios a los feligreses de las parroquias jóvenes y mayores. Y está siendo una experiencia bastante bonita, la verdad, poder compartir las inquietudes de la familia y del momento de la Iglesia con alguien que está poniendo su vida en eso, pues es muy interesante. El domingo los seminaristas continuaron con sus tareas acompañando a los párrocos en su labor pastoral. Misas, procesiones e incluso algún entierro son algunas de las actividades en las que tuvieron que ayudar. A mediodía todos los jóvenes volvieron a reunirse para compartir sus vivencias y preparar la despedida. Concluía así la primera visita de los seminaristas a un arciprestado de la diócesis. Una experiencia que todos coinciden. Hay que repetir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!